... Digamos primero lo evidente, que no debe saltearse, lo más nítido, aunque vos lo conozcas, tal vez tratemos de organizarlo. En primer lugar, hubo jornadas de intensa movilización popular que llamaron la atención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por motivos evidentes. En general, hay una mirada unitaria en la Argentina, pero en este caso la movilización en la Ciudad Autónoma tenía un sentido muy fuerte y muy peculiar, porque ahí está la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner, que era la figura que imantaba, o la primera figura que imantaba, si quiero contarlo de esa forma, la figura que imantaba la movilización que se fue produciendo en toda la Argentina. Ocurrieron en toda la Argentina, uno cree sin mucha originalidad, y seguramente seguiremos dando vuelta a esta cuestión, uno cree que esto cambia el escenario político, que el peronismo, por un lado, se moviliza, que discute el dominio de la calle o del espacio público, lo va a tener que discutir, sin duda, porque hay otros sectores que también se están movilizando, a la izquierda en particular de momento, pero a la derecha se va a movilizar, es diáfano, lo hace en la Argentina a veces cuando, es diáfano, me parece que se va a movilizar, sin diáfano no hay nada. Pero, lo que se produjo es, me parece, en ese aspecto, una doble reunificación del peronismo, que creo que signa el escenario por venir. Esta es la impresión. La doble reunificación de Andrés. En primer lugar, a nivel de gobierno. Esto se produjo hace unos días, o hace un mes, o números redondos, cuando se llegó a la designación de Sergio Massa, con acuerdo de, por supuesto, Sergio Massa que lo recontrapidió y se movió para conseguirlo, del presidente Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, de los tres dirigentes que, la verdad que en distinto nivel, aunque ahora Massa cobra un volumen que no había tenido en otro momento, que en distinto nivel representan al conjunto, en parte, al conjunto de la dirigencia del Frente de Todos, con aprobación de los gobernadores y demás. Entonces el peronismo se reunificó por arriba, el gobierno se reestructuró bastante, se reorganizó, venía muy loteado, con muchos conflictos internos. No es que hayan cesado en su totalidad, porque las áreas modificadas son parte del equipo gubernamental, pero también se subsanó bastante y en todo caso, en ese aspecto se consiguió aire, un poco la sensación de que por lo menos hay timón, de que por lo menos hay una estructura, de que por lo menos hay algo que se está haciendo. Punto. Por ahora. Dos, reunificación por abajo a nivel de bases de militantes y de otros grupos. Esto en torno de lo que es la defensa de Cristina Fernández de Quine, frente al atropello judicial del que algo hemos dicho bastante la semana pasada, porque muchas de estas cosas se desarrollaron durante la semana, pero que algo volvemos a decir. Entonces lo que se produce ahí, que a mí también me da la impresión, por supuesto, estamos en agosto, falta un tocaso para la selección el año que viene, pero a mí me da la impresión que el escenario, que esta reconstitución tiene, a mí me da la impresión, por lo menos si me da la impresión, listo, tiene pinta de ser más o menos estable. O sea, se produjo también una reunificación por abajo, una reunificación de dirigentes, y te cuento algunas señales que hay por acá y allá, que deben interpretarse, me parece, en su bastera, pero que deben interpretarse. Es decir, Juan Grabois estuvo enérgicamente en la movilización del otro día, pidiendo participando, para mi gusto, con un manejo hábil y, cómo decir, constructivo de la movilización, hablando con los policías, tratando de convencer, es un tipo con gimnasia de calle, haciéndolo para mí muy bien, hay que saber hacer esas cosas, y a la vez, sin duda, seguirá reclamando todo lo que reclama del gobierno, y en particular del equipo económico, y seguirá marcando sus diferencias, cuando, hoy, mañana, no importa. Seguirá haciéndolo, y tal vez, también, ocupando el espacio público, con otra demanda, en la cual no contará con el conjunto, del peronismo acompañándolo. Claudio Lozano, que representa un partido, podríamos llamar chico, con respeto, pero de los chicos, que integran el Frente de Todos, que venía discutiendo mucho, que a quien se le pidió la renuncia en el Banco Naciones, que tenía un nivel de antagonismo, dijo, bueno, nosotros vamos a ir a la interna, en el Frente de Todos, el año que viene, vamos a participar de la paz. Este mensaje tiene una, o algo dual. Primero, tengo un nivel de desacuerdo con lo que está ocurriendo, qué cosa que viene diciendo hace mucho tiempo, tengo un nivel de desacuerdo alto. Segundo, no me voy a abrir. O sea, en definitiva, pertenezco. si voy a la interna, estoy dentro, por supuesto, todo puede cambiar, pero también es llamativo. ¿Cuánta gente salió a la calle? Salió en muchos lugares de la Argentina. Si uno hace las cuentas, a mí me parece, que hacer, por ejemplo, una suma, no es una suma algebraica, pues es todo positivo, una suma de cuánta gente salió, puede ser siempre engañoso, ¿por qué? ¿Por qué? Salió en muchísimas ciudades, con bastante espontánea, porque en general, la impresión que a mí me da, es que esto va increyendo, y no achicándose, que numéricamente, tal vez, uno podría decirlo aparte, y no hay por qué ser enojoso, pero me parece que el ejemplo sirve. Hace no tantos días, se produjo una movilización de la CGT, en la misma capital. Si querés, no tan lejos, dentro de la capital, que tampoco es tan grande. Bueno, fue mucha más gente, que a Junkal y Paraná. Pero esa movilización, no se sabe para qué fue. No, esa movilización no tuvo un sentido, no tuvo un designio, no se sabe cómo continuó, no se sabe si era a favor o en contra, lo habíamos hablado, fue un no lugar, desde una no consigna, no se entiende. En este caso, la cuestión es diferente. Entonces, eso es lo que le da solidez, también, a la movida, que es, se sabe para qué se va. Existe acuerdo, existe mística, que es uno de esos factores no tasables, no pesables, digamos, no contabilizables, que hacen a la política, y yo creo que esto determina, pues, en serio, o sea, en definitiva, con las dos, los dos aspectos que mencioné, el peronismo se fortifica, lo cual no quiere decir que haya cumplido sus promesas electorales, que la inflación haya bajado el 80%, que Federico Brown haya dejado de remarcar, y todo eso. Todo eso también está ahí, como en el cuento Monterroso, y eso también forma parte de una realidad que también hay que ver cómo se modifica, y además en la que viven todos los argentinos, y no solo aquellos que acompañan al frente de todos, y aquellos que se movilizan. Dos, que también, otra cuestión que también es fundante, también se viene diciendo de hace mucho, pero llama la atención, el Macri, desde que llegó al gobierno en 2016, tiene la intención de romper lo que fue un pacto no escrito de la dirigencia política argentina a partir de 1983, que fue no ejercer, no encarcelar a sus adversarios políticos. Ese pacto existió, vos me dirás, ¿cómo existe? ¿Cuántos se juntan? Nunca. Nunca, creo que yo sepa. Pero existió, existió como esos acuerdos, los cuales la competencia política establecía un principio de limitación a la idea de sacar al adversario mediante la proscripción o mediante el encarcelamiento. Esto fue la lógica que primó la Argentina del año 55 hasta el 83 con algún islote, por ejemplo, esto fue la lógica que rigió y esta lógica se terminó con un acuerdo menos hermoso que los acuerdos básicos sobre los derechos humanos que hay en la Argentina pero sistémico. Tiene sus puntos gris, si crees, pero hay algo, decir, bueno, el principio democrático prima y entonces esto no se hace. ¿Qué es lo que hizo Macri? Rompió eso. Desde el primer día de la mano de Gerardo Morales encarcelando a Milagrosala enseguida y persiguiendo a Cristina Fernández con enorme rapidez tanto que si hacemos nomás la memoria práctica, digamos, la memoria concreta de fechas y demás, recordemos, Milagrosala fue encarcelada sin condena desde ya sin proceso en enero de 2016 Cristina en abril de 2016 estaba yendo al Juego de Bonadio a contestar a una citación de decenas que le llegaban porque también la herramienta a elegir era sembrar de causas contra Cristina los tribunales para ver si alguna se conjugaba o no por motivos que sería largo tratar acá y que por ahí en algún momento recorro un poco mejor porque uno le ha prestado atención el macrismo no consiguió eso mi percepción que te la digo en 30 segundos porque es mucho lo que quiero contarte en este lapso que parece largo pero tal vez no lo es tanto es que en los primeros tiempos mi percepción no muy original es una información que es bastante compartida que tal vez el primer tiempo prevaleció la idea dentro del equipo de Macri de no recargar mucho las tintas en su evidente complicidad con el poder judicial con los jueces de la doctrina y Lursun con Bonadio con Néstor Nelly con varios integrantes de la corte empezando con Lorenzetti luego siguiendo con Rosencrantz que no quiso cargar las tintas porque pensó que mostrar a Cristina o sea herirla era mejor que encarcelar o sea que era más práctico para ellos es la teoría de Marcos Peña y de Durán Barba digamos en ese momento cuando el macrismo todavía se proponía con un grado de entusiasmo digamos era una especie de movida cultural que cambiaba a la Argentina parecía que les convenía eso que eso era garante la disolución del peronismo y que en ese plan al cual escribían no sé si digamos no firmaban al pie gobernadores diputados y dirigentes pero digamos que no le hacían mucha sombra a eso a partir de 2017 estoy redondeando en 2017 hubo elecciones la idea cambió y se quiso se quiso encarcelar a Cristina tanto que se le quisieron sacar los fueros que tenía como senadora a partir de 2017 porque Cristina de 2015 a 2017 hasta diciembre de 2017 no tuvo fueros por decisión propia porque no quiso ser candidata a nada en las elecciones de 2015 para no cubrirse para responder con firmeza pero sin tutela sin protección a lo que podía ser una persecución la persecución entonces se quiso hacer y ahí sí el conjunto una parte importante del sistema político básicamente el peronismo se opuso a que Cristina le sacaran a los fueros empezando por los senadores y empezando nombremos una figura periódica con Miguel Pichetto ¿por qué? bueno conozco un montón a Miguel Pichetto pero digamos que eso no me lo vino a contar y si me lo vino a contar no le creería más o menos porque lo conozco pero la impresión que tiene uno es que Pichetto forma parte esa cultura política la cual hay algunos límites para sostener el sistema que permiten por ejemplo que uno transfugue de partido que uno se vaya a la derecha que está permitido pero hay algunas cosas que no creo yo que está bien por ahí lo que lo mueve hoy a Pichetto decir bueno la asociación ilícita no va no cierra lo dice con delicadeza me lo dice a la vez con firmeza en todo caso el macrismo ha roto esas reglas y ahora vuelve a romperlas con esta causa que carece que lo he dicho durante toda la semana pasada y en este específico editorial no insisto que carece de todo fundamento que no tiene pruebas que se delira en el pedido de las penas que se encastra con la asociación ilícita porque si no no tiene forma de llegar a un importe a un monto de pena o de condena muy alto que es francamente persecutorio y que tiene un fin llamalo proscriptivo llamalo sacarla de la arena o sea dejarla absolutamente en desventaja Cristina en fin que rompe aquellas reglas fundacionales de las que te hablaba antes un caso sin sentido que se ha planteado respecto al cual se han dicho tantas pavadas que hemos refutado que hemos respondido que hemos señalado y que no quiero repetir pero bueno que se compara con el juicio de las juntas y listo no hay nada más que hablar en este plan en este plan se produce la reacción y reunificación del peronismo que tal vez juntos por el cambio no esperaba tal vez juntos por el cambio no lo sé tampoco tal vez juntos por el cambio tampoco es un colectivo totalmente uniforme y algunos dirigentes esperaban algo y otros otra cosa pero en todo caso la reacción del conjunto del peronismo la reacción unificadora y movilizada del conjunto del peronismo no estaba esperada y sobre ese escenario se montan los sucedidos de la semana del domingo pasado de ayer mismo del sábado perdón del domingo y de hoy mismo que están en la zona de Juncal y Paraná que muestran un rostro torvo de Horacio Rodríguez la reta una cantidad de amenazas un despliegue el sábado que si uno lo toma linealmente dice el sábado no iba a ir nadie a Juncal y Paraná porque había datos en distintos lugares inclusive en la capital federal o en la ciudad autónoma en Parque Lesama y Parque Chacabuco o sea la reta uso de nuevo la palabra inventar inventó las movilizaciones hacia ahí y luego se ha plantado en un conjunto de actitudes represivas y demás bravatas policías desplegados y además la represión del otro día era un hecho casi cantado por la forma en que se habían planteado los acontecimientos volver a hacer un despliegue ayer las declaraciones de Horacio Rodríguez la reta y de sus funcionarios hoy de nuevo no quiero abusar de las comparaciones porque pueden tener sus complicaciones porque los hechos no se repiten igual porque ojalá que no se repitan y porque hasta ahora en fin todavía no ha habido desmadres de violencia policial tan tremendo pero el modo de hablar de la reta y sus funcionarios evoca con todas las salvedades que te he dicho y que creo que sirven de algodones a lo que hizo el gobierno de Horacio Rodríguez en las previas de la masacre de Avellaneda o sea que vengan que no puede ser que el espacio público que no se puede permitir que cómo van a ocupar esto que se yo esas cosas con policías bravas alguna vez suelen terminar mal y en la Argentina alguna vez terminan mal muy mal muy horrible y entonces habría que cuidarse para adelante para adelante vamos a hablar ahora tal vez hoy mañana tenemos tiempo mi impresión es de nuevo el peronismo está fortificado ve la dirigencia peronista tiene que conducir a sus bases y a su militancia para no internarla en una especie de gimnasia que se agote nomás en que la movilización la riquísima movilización que tiene encierne se subsuma en la defensa de Cristina que es importantísima pero que no es el único punto que hay que discutir en la Argentina en el Congreso en el espacio público en el agora y por cierto en las calles esto no es sencillo pero es parte de la cuestión implicancias en el diseño electoral del año que viene me quedo muy cauto digo poco falta muchísimo siempre pasó desde el primer día digamos que asumió Alberto Fernández o desde antes que la decisión de si Cristina es candidata o no a presidente el año que viene depende por cierto el contexto es variante pero de Cristina si Cristina quiere ser candidata a presidenta no hay nadie que tenga capacidad de competirle ni creo que haya nadie que tenga capacidad ni voluntad de competirle en las PASO a partir de ahí no digo más el resto el resto es todo para verse un par de acotaciones más gestitos que aparecieron por ahí a la pasada ayer como quien no quiere la cosa si mirás bien distintos medios vos mirás más medios que yo vos que no los oyentes quienes no los escuchan empiezan a decir que está un poquito sobregirado el fiscal Luciani ayer se lo leí por lo menos a dos colegas uno de ellos otro es muy sonado pero uno de ellos es Eduardo Van Der Koy en Clarín que dice bueno la asociación y lista o sea lo que decíamos tantos todos todo el tiempo ahora empieza a darse cuenta empiezan a verlo no lo sé no tengo idea tienen contacto con los fiscales claro que sí son una horda son una ciudad ilícita jamás son una banda sí una banda de sentido figurado digamos todo esto es lo que hay en danza en la Argentina jornada por lo demás y aspecto que siempre vale la pena resaltar en donde se moviliza en todos los lugares de Argentina menos en la ciudad autónoma y en la ciudad autónoma hasta bien entrada la tardecita noche del sábado la movilización fue una fiesta la movilización es popular suelen serlo de la Argentina la alegría de participar es intransmisible es incomprensible para que no no participan pero está ahí y esto también ocurrió vamos a seguir conversando de todos estos temas en toda esta semana en la que viene y para hasta donde lo veo hasta las elecciones del año que viene no olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Let Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo y el mundo ¡Gracias!